En Estados Unidos hace unos años existe algo que los analistas de mercado llamaron la guerra del sándwich de pollo. Para hacerla breve la historia, la cadena Chick-fil-A domina y dominó históricamente el mercado en lo que respecta a este ítem, el sándwich de pollo frito. Es su producto estrella, el producto con el cual todos asocian a la marca, como las papas fritas de McDonald's. Chick-fil-A, si bien tiene muchas menos sucursales que otras cadenas como KFC, Popeyes, McDonald's o Wendy's, es la marca que más ingresos genera por restaurante. Tremendo. La cuestión es que en 2019, Popeyes lanzó al mercado su versión del sándwich de pollo frito y esto causó un revuelo importante. A Chick-fil-A no le alteró demasiado las ventas y sigue cómodo en el primer puesto de la categoría, pero sí recortó las ventas de este producto en McDonald's, Burger King y Wendy's. Esto provocó que estas tres marcas le den más bola a este producto, al sándwich de pollo, y lo intenten mejorar. Cuando yo probé el sándwich de Chick-fil-A me di cuenta que nunca había comido algo parecido, y que si tuviera la posibilidad lo comería mucho más seguido. Hoy por hoy la hamburguesa en Buenos Aires está en un excelente nivel, y me encantaría que de a poco crezca el interés de la gente en poder conseguir un buen sándwich de pollo frito. Quizás las marcas vean el negocio y les importe ofrecerlo, o quizás sea un análisis fallido de mi parte y soy el único interesado. Pero el otro día escribí sobre este tema en Instagram, y a los días ya empecé a recibir mensajes de dueños de hamburgueserías que querían que pruebe su propuesta, o incluso en algunos casos motivados por la publicación, decidieron ofrecer su versión de este platillo, como es el caso de Dog. ¡Suscríbete al canal! Bueno, todos muy nerviosos acá en Dog, porque voy a ser el primero en probarlo, obviamente ya Máximo lo probó, pero el primer cliente en probar este sándwich de pollo, ¿tiene un nombre ya? No. Se podría llamar precioso. Porque realmente lo es. Pati y muslo es lo que está rebozado, digamos la presa que usaron para hacer el sándwich de pati y muslo, con su sazón. Tiene queso chear, tiene un aderezo especial, tiene lechuga, tiene picles. No, 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 pará que estoy en tiramos la boca. No sé si es todo, ¿no? El pollo y la salsa, pero... Lo primero que voy a decir es que jamás probé algo con este sabor. Es una cosa... La primera sensación de garra que tengo para con un sándwich de pollo. Sábado y domingo al mediodía es la única oportunidad que tenés para venir y probar este sándwich de pollo. No, no, es un placer morder el crocante. Súper condimentado porque es una falla común. O sí, sí, digamos. Algo que es muy difícil de lograr es darle sabor al rebozador. A la harina que está llena de condimentos, generalmente, y me ha pasado también haciendo pruebas en casa, te quedas corto, ¿sí? O sea, pensás que tiene mucho, pero después, en el sabor, después de la fritura, queda poco. El pollo está condimentado durante un día. Después haces el proceso este que viste acá recién, de rebozado, y va a la freidora. Es clave, digo, para los consumidores, para el cliente, para el comensal que va a buscar este tipo de productos, perderle el miedo a lo que en Argentina se tiende a pensar como exceso de condimento. En Estados Unidos le dicen spicy a lo que es bien condimentado. No significa que sea picante. Por supuesto que va a generar alguna sensación de picor por la presencia de cayena, de pimienta, lo que fuere. Pero no significa que sea picante. Eso sería hot. Está diferenciado con un hot. Eso es muy picante. Esto es condimentado, bien condimentado. No hay nada más triste que una pieza de pollo con poco sabor. Por supuesto que el aderezo también es importante. Termina de darle la identidad al sándwich, como en todo sándwich. Pero el sándwich de pollo necesita siempre un aderezo. Una hamburguesa de carne la podés comer. Una hamburguesa con queso de carne la podés comer sin aderezos tranquilamente. De hecho, yo la mayoría de las veces la como sin aderezos. Pero esto yo pienso que también es fundamental. O está muy bueno que el lugar le dé su toque final con su aderezo. En lo personal, me gustaría que las rodajas de pepino sean más finitas. Les pido que sean imperceptibles. Que me deje el sabor, que me deje ese resabio de vinagroso. Que me limpie un poco el paladar. Pero no me gusta sentir la mordida del pepino. Eso es lo único que me desentonó en el sándwich. Y quizás cambiaría la lechuga por una lechuga cortada en tiritas. Es capuchina, que es lo que elijo siempre. Ninguna novedad. Son mis gustos personales. De todas maneras, es espectacular el sándwich. Y obviamente el protagonista es el collo. Es lo que uno viene a buscar. Bueno, hoy es sábado. Estoy yendo para Lomas. Más precisamente a John John. A mostrar el segundo sanguchito de pollo frito de este capítulo. De paso, quiero aprovechar para contarles. O pedirles, o recordarles. Que siempre en la descripción de los videos. Están los links para que, por un lado, se suscriban. O me vean, o me sigan en Twitch. Generalmente dos veces por semana. A las 10 de la noche estoy transmitiendo en vivo. Básicamente lo que hago en vivo es lo que me gusta hacer como estoy solo en mi tiempo libre. Ver videos, escuchar música, jugar videojuegos, todo eso. Pero con el plus de la interacción de la gente en el chat. Que yo los leo a todos. Se generan conversaciones, tiran chistes, no acabamos la risa. Y nada, los quiero invitar para el que no sabe todavía de qué se trata. Abajo está siempre el link en todos mis videos que dice seguime en Twitch. Y nada, los quiero invitar para el que no sabe todavía de qué se trata. Sí, sí, vení. Gracias papá, ¿cómo es tu nombre? Lucas Gracias, Luquitas Esto es un capo Ya vino el proceso Esto es como se dice a la comanda No es que tienen el pollo ya rebozado Y en el freezer, congelado Sino que cuando la gente lo pide Lo rebozan en el momento Y sale, se fríe y sale Tienen una freidora especial para el pollo Porque la verdad que el rebozado Que es rebozado, te hace pelota el aceite Los picles que los hacen ellos Y el menjunje ese que hacen con la lechuga Y el aderezo que lleva el sándwich Y chao, listo, yo le voy a entrar ya Porque se me va a desarmar todo Salud No, 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 no ¿Sabes qué? Sí, pero es raro Porque tiene tanta cosa Pero me lleva al fast food Es muy presente el gusto Esto es algo que me gusta de este sándwich Que también lo decían cuando comiendo Es fundamental que el sándwich tenga su aderezo No es como una hamburguesa que es negociable Si o si el aderezo tiene que estar Y que se confunda Que te engañe Que no sabes si viene del pollo o del aderezo Por eso también está bueno ponerlo Esto no es nada procesado No quiere decir que en el canal No vaya a mostrar a futuro Un sándwich de pollo frito Que sea más hamburguesa Sí, sí, procesado Procesado que si está bien Ya está bueno también En este caso En este capítulo Son dos presas de pollo Rebozadas y fritas Concha de toda la mano Lo único Que criticaría O que intentaría que cambien Es que es más placentera la parte Que tiende a ser más finita Que el centro que es más grueso Es difícil de encontrar Obviamente es una pieza natural Es un animal No es un medallón Que lo armas a mano Pero No sé si se Se hace más difícil de comer Por ahí Claro Se hace muy alto Y es como muy largo El recorrido que hace La mordida El diente Pero de sabor No, no es espectacular Pero digo Me causa más placer los bordes Digamos Cuando llega a esa parte Seguilos en Instagram Los dos lugares van a estar acá En la descripción del video Para que Si no los conocés todavía Entres a Instagram Los sigas Te enteres de las cosas Que van saliendo Los horarios Donde queda Etcétera Para no poner Todo acá en el video Que queda espantoso Este Aclaro que este sándwich Ya estaba No es que lo hace él Porque vio mi publicación De que yo quiero mostrar El sándwich de pollo No, no lo probaste ¿Hace un año? Sí, no Un poquito menos Ahora vamos a hacer una prueba ¿Lo vamos a hacer eso? Sí, sí, sí Está probando justo Casualidad esto Una variante de este pollo No sé si va a ser un sándwich o qué Está a definir Pero es estilo Nashville Estilo Nashville Que es como Después de la fritura Se le pone un aceite especiado Al pollo Y cantón Más especiado Y bueno, nada Eso Esto va con birra Va con birra Ni me preguntaste Pero Ya está Por ende No voy a decir que no tampoco Bueno, salud Salud papá Gracias por este recibimiento Esto es aparte De repente el día de mañana Puede llegar a salir Lo copado de este pollo Es que no es un sándwich Viene sobre una feta de pan Se hace con un aceite especiado Caliente al final Y eso como que te moja todo el pan Y después te comes el pan ahí todo mojadito Y es picante Caliente ahí No, no, no Es picante pero se deja Sí, para el que come picante Te diría que está Re contra No se banca sándwiches Para mí Tiene que ser así como No, además que tienen como otro encanto Que concluyemos con este video por hoy Una oda de pollo frito Necesitamos que haya más Pollo frito en Argentina Sándwiches de pollo frito Cosas como esta Ni hablar Pero va a venir más adelante Y con una invasión increíble De mosquitos Que nos están por devorar vivos Gracias, salud de nuevo Salud, suscríbanse Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!